Sistema Métrico Decimal Hay que medir, ¿no? Hay que medir, hay que medir ¿Para qué hay que medir? ¿Para qué? ¿Cuántos metros hay? ¿Cuántos kilómetros hay? A ver, ¿tú puedes saber algo si no lo mides? No Bueno, depende de lo que sea ¿Por qué son tan importantes las matemáticas? El mundo es matemático No, el mundo se puede ver desde un punto de vista matemático Y es útil para estas cosas Por ejemplo, para una cama ¿Tiene una cama de unos 50 de largo? No, porque bueno, es lo mismo No, 34 No me está viendo Entonces, los números son útiles ¿Para que yo también? ¿Para que yo también? ¿Para que yo también? ¿Para qué sirve Medi? ¿Para qué sirve Medi? Para Medi Para saber ¿Qué es lo que es? ¿Cuáles son los puntos que hago? ¿Para qué más? Para... ¿Para que tú juegas a la Playstation? Todo lo que tú ves de la Playstation Todo lo que tú ves de la Playstation son ceros y unos en el ordenador Yo no, yo no puedo a la Playstation A lo que es cero es buena Ella sabe Cero es buena El móvil Cero y uno Entonces, si los números nos parecen importantes Pueden servir con el grupo para que nos alcance Por ejemplo, el símbolo de Power es cero uno ¿Cómo? El símbolo de Power ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? No sé Ah, puede entender los aparatos Es un ser humano Sí Ah, eso no Pero ahí no pueden... ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿En el pato? Sí Muy bien Pero no es lo que está mensajada A poco en los ojos ¿Eso? Para curar un cáncer Los números son importantes ¿Por qué? Porque... Ahí ya no te parece No Porque mide El tamaño del cáncer Mides Como te ha acabado la selva Y mides Y mides Y mides Luego todos esos números Se los metes en un ordenador Que de alguna manera calcula El láser que tienes que usar Para... Para... Para que no se pase de... Y el cáncer está aquí De la traviesa Y mata más células de la cuenta Entonces vamos a eso Si sabemos más números Podemos medir más cosas Y cuanto más medimos Sabemos si una persona está mala o no Si sabemos si está mala Miramos dónde está mala Y si sabemos dónde está mala Que un número En la posición de su cuerpo Podemos mandar ahí algo Que te cargue el cáncer Antes de que se desarrolle ¿Qué? Para ser médico Tienes que tener Como una placa Porque... Imagínate aquí Doctorado 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 Una placa de hielo O... De oro O una... Una ficha así Que el hielo tiene que enseñar Que eres médico O... Es el currículum, ¿no? Es eso, sí El currículum Pues... Si mienten en el currículum No me van a querer médico No sé qué ¿Cómo lo dices? ¿Que sí? Claro No, yo le he hecho un montón de niños Y no lo cogieron Pero el daño que hizo Es irreparable Eso es lo que digo yo Y si no es médico Y... Y quiere matar a alguien Pero para eso están los títulos Para que tú demuestres Que eres lo que eres Ya sabes Eso es lo que digo yo